Con la llegada de los gases invernaderos, el cambio climático hace estragos en el medio ambiente y en la población humana. Por suerte, de un soponcio de calor la tonadillera María del Reposo mutó y obtuvo unos poderes sobrehumanos que ahora la han convertido en la máxima eminencia en el mundo de la lucha libre. Eh, sí, por favor, me ponen unos huevos fritos. María del Reposo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Algún consejo para combatir el calentamiento global? Hombre, chaco, claro. Ahorrar, reciclar y ser más consciente de lo que nos rodea. Que hay muy poca vergüenza. Esto es lo que hay aquí. Muy poca vergüenza. María del Reposo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es el chico con el que salías el otro día de Anka, Miguel? Mira, basura. Que eso es lo que soy, basura. Yo he venido aquí a una cosa. ¡A los salones! Calentamiento global. Y no habla de mi vida privada. ¡Dejá enterando vaina! ¡Dejá enterando! ¡Este barrio! ¡Este barrio! ¡Tira, coño! ¡Se caneto! ¡No me calientes! ¡Que me conozco!